muy pero que muy buenas a todos a todas les habla su amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo trx punto cc otra mina drama de trx la cual le vamos a invertir porque nos gusta diversificar el dinero y tenerlo poquito poquito invertido en cada cosita y si se mueren no se nos lleva todo de una vez en una sola registro es igual número de teléfono login security login como digo y es todo voy a poner los datos y volvemos ya entramos como pueden ver lo primero que nos va a salir en la notificación donde tenemos su white paper y tenemos una página para hacer preguntas y respuestas por lo que veo tenemos los depósitos de los referidos por cada level 1 tenemos 2.5 por ciento de 5 a 10.000 equivalen en level 1 en 2.5 por ciento para ésta de 100001 a 100.000 el 3% y así sucesiva mente de todas maneras aquí nos anunció arribita en esto que están rodando aquí podemos ver el mensaje que nos dicen dama y caballeros con 5 a 10.000 trx vamos a obtener el 2.5 por ciento para un poquito menos que la demás pero eso hace que dure un poquito más nos regala 900 trx el cual sirve para subir de nivel no para retirar vamos a retirar vamos a retirar vamos a retirar el 2.5 por ciento de lo que invitamos nosotros ok entonces entonces tenemos las opciones de compartir de cobrar de depositar el equipo descargar la app y salir de la aplicación aquí abajito tenemos dos monto que es cuenta promocionar que es donde podemos ver lo que nos generan los referidos eso también es retirable y la iguales normal la cuenta de iguales que es donde generamos ingresos por minería también tenemos la inversión por 7 días por 35 por 70 por 100 y por 180 la cual nos va a dar un 2% un 3% un 5% un 7% y un 9% de lo que tengamos invertido nosotros si queremos usar esta opción tenemos que depositar en la cuenta de financia ok para utilizar esta opción tenemos que depositar aquí y para utilizar la minería tenemos que depositar aquí eso es igual en todas las plataformas aquí abajo como podemos ver tenemos un botón de compartir y vamos a hacer un depósito le damos en vez copiamos la dirección voy a abrir mi trolling entonces aquí pero la dirección a éste le voy a meter siente rx confirmar me va con 1.1 y como pueden ver ya sale pendiente como siempre esta transferencia no tarda mucho de 17 a 20 confirmaciones que se hace en menos de un minuto entonces tenemos tres maneras de generar ingresos tenía que darle a recargar al listo la recarga pero no importa tres maneras de generar ingresos aquí manera uno haciendo aquí trading abajo en el botoncito dice trading view view todo aquí cada 24 horas nos va a aparecer el mundo que nos va a generar nuestro saldo y lo que podemos retirar aquí no va a salir el retiro y aquí el monto ok si no nos sale allí no puede salir aquí al principio de la pestaña aquí nos sale el monto y aquí sale un botón que dice es recibir aquí vamos a estar generando el 5 por ciento de lo que tenemos aquí ok y cuando vayamos a retirar vamos a generar el 2.5 por ciento de lo que depositamos la otra opción para generar ingresos es aquí en el medio e in vez que ahí tenemos los planes cuánto nos va a pagar con lo que tengamos nosotros depositado y la otra opción es en share compartiendo el link que nos va a dar también un porcentaje de lo que nos genere los referidos a quitar un 10 por ciento del level 1 un 4 por ciento level 2 y un 2 por ciento el level 3 no va a generar los referidos entonces voy a mi trolling un momentico a ver qué pasó ya estaba confirmado ya voy a la plataforma el depósito ya está listo ya y como pueden ver le tienen que dar donde dice recarga completa le tuve que dar para que me aparecieron los 7 trx ya tengo mil trx entonces ahora me puedo ir aquí en la opción de mine le doy en guindra y como pueden ver me va a dar 2.5 trx por los 100 que deposite no por los mil completos sino por lo que yo deposite y tenemos aquí income iguales que aquí no va a generar el 10 por ciento de lo que nos den los referidos y financiar iguales que aquí no va a generar lo que tengamos aquí en esta pestaña de en vez que es el steak entonces voy a retirar de todo 2.5 pero de aquí escribo 2.5 me voy a mi trolling le doy a recibir copio el agua león no voy a recibir el dinero pero el mismo password y listo como pueden ver me descontaron los 2.5 pero mañana en la opción de trading voy a tener aquí para volver a subir ese saldo porque me va a dar el 5% de 997 de rx y si me voy a mi trolling como pueden ver aquí está y una vez automático me llega el pago así que otra plataforma más que podemos usar voy a copiar aquí en share mi link lo voy a dejar abajo en la descripción y ya saben si quieren trabajar toda la plataforma de trx que estamos usando ahorita abajo en la descripción están todas están las plataformas para ganar dinero gratis y están para ganar con inversión en donde yo estoy cobrando por ahora hasta que dejen de pagar obviamente así que otra opción más de trx sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano en nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 3 cuando nos vemos un próximo vídeo adiosito bye